Bueno, gracias Fabián por la presentación. Cuando yo tenía ganas de presentar algo aquí en el foro de interconexión, quería presentar algo sobre peering, las ventajas del peering. Y bueno, decía, bueno, volví a ir, pararse ahí y seguir hablando sobre peering y peering. Y bueno, el peering es bueno, cómo funciona. Entonces quería yo hacer algo un poquito diferente. No sé si lo logré. La idea va a ser hablar un poco de qué es peering, de qué son CDNs, cómo funcionan. De hecho voy a tocar un poco de cómo funcionan las CDNs. Y después, bueno, vamos a hablar un poco de qué cosas pueden hacer ustedes para sacarle más provecho a sus CDNs. Qué cosas pueden hacer como operadores de red, los que proveen el acceso a los ojos de los usuarios. Qué pueden hacer para aprovechar mejor las CDNs y también evitar romper su red en caso de que cometan un error. O más bien cosas que posiblemente pueden romper su red, entonces no lo hagan. Antes de seguir adelante, esto no es acerca de Google. Todo lo que diga acá soy yo. En este momento me quito la gorra de Google, la tiro por allí. Esto es solamente mis visiones. Como Google no hay ninguna recomendación, etc. Entonces, esto es solamente Arturo Servín. ¿Cómo se envía el contenido? El contenido, los videos, gráficos, etc. Bueno, existen en los centros de datos de los proveedores de contenido. Después hay ahí alguna magia, que no se sabe exactamente cómo se hace. Hay algunas cajitas por allí, hay unos enlaces. Y el usuario está feliz, ¿no? Porque de repente puede ver su video rápidamente, sus videos de YouTube, los puede ver a buena velocidad. ¿Qué hay en el medio? ¿Quién sabe? Hay un poco de magia. Entonces, bueno, vamos a tratar un poco de hablar a grosso modo, porque realmente muchas de esas tecnologías no se conocen. De hecho, las EDNs no nos dicen cómo es que hacen todos esos trucos. Pero si uno empieza a hacer alguna ingeniería reversa, y bueno, por el conocimiento que hay allá afuera, bueno, sabemos exactamente cómo pueden llegar a funcionar. Entonces, hace mucho tiempo, allá en alguna galaxia lejana, en algún datacenter, existía un proveedor de contenido. ¿Qué es lo que hacía este proveedor de contenido para poder llevar sus datos hacia los usuarios? Bueno, básicamente, bueno, tenía varios datacenters, tenía algunos puntos de interconexión, quizás en diferentes países o en el mismo país, y luego le paga a proveedores de tránsito para poder mover sus bits de sus datacenters a donde están los usuarios que normalmente son usuarios que se conectan a ISPs locales a través de fibra, a través de DSL, a través de enlaces inalámbricos. Entonces, ese es el primer paso de una red de contenido, donde la red de contenido básicamente, bueno, tiene que transportar sus datos a través de otros proveedores. ¿Cuáles son los problemas que pueden existir aquí? Bueno, el principal problema es que, aunque el proveedor de contenido tenga enlaces muy altos, y el ISP quizás también tenga enlaces muy grandes para transmitir bits, si algo pasa en los proveedores de tránsito, que digo, no es secreto que a veces los proveedores de tránsito, entre ellos, no llegan a ciertos acuerdos de interconexión y hay cierta saturación, entonces lo que pasa es que a pesar de que el ISP trate de mantener su red saludable y trate de tener toda la capacidad y al mismo tiempo el proveedor de contenido haga lo mismo, es posible que si los proveedores de tránsito no se ponen de acuerdo, va a haber una saturación, porque es posible que el ISP está hasta arriba, solamente esté conectado a un proveedor de tránsito y el proveedor de contenido está conectado solamente a otro proveedor de tránsito y dependen posiblemente de los acuerdos de interconexión que tengan entre los dos. Entonces es uno de los principales problemas, que ni el ISP ni el proveedor de contenido pueden controlar cómo fluyen los bits o no tienen control total de cómo fluyen los bits de un lado a otro. La gran ventaja de esto es que si la cantidad de tráfico que intercambian entre el proveedor de contenido y el ISP es pequeña, quizás es la forma más barata y la forma más eficiente de hacerlo. Tiene sus desventajas, pero también tiene grandes ventajas, sobre todo cuando se está empezando y cuando no se tiene un volumen de tráfico muy alto. Sin embargo, supongamos que el proveedor de contenido se da cuenta que el ISP de abajo consume mucho tráfico de ellos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden ponerse de acuerdo y conectarse entre ellos. Entonces eso es lo que llamamos peering. El peering puede ser privado, el peering puede ser público, el peering público es el del que se ha hablado mucho aquí, donde ustedes se conectan a un solo punto, a un punto de intercambio de tráfico y tienen acceso a muchas otras redes. Ahí hay la gran ventaja de que si el volumen de tráfico es poco con muchos, viene la gran ventaja de que se conectan al punto de intercambio de tráfico. Bueno, es una relación de costo-beneficio, porque con un solo enlace puedes llegar a muchos, con los cuales llegar con enlaces independientes sería muy caro. Sin embargo, como las redes empiezan a crecer, a veces los puntos de intercambio de tráfico pueden ser igual que la parte de arriba del tránsito, pueden ser puntos de congestión cuando la cantidad de bits es demasiado y además el costo-beneficio de tener un enlace privado lo hace redituable en lugar de tener una interconexión a través de la capa 2, se puede hacer directamente a través de dos fibras. Esto quiere decir que los puntos de intercambio del tráfico no solamente pueden ser puntos donde te conectas a través de un switch, sino los puntos de intercambio de tráfico pueden ser lugares donde si tienes panel de parcheo, todo el mundo llega allí, con los pequeños medianos te conectas a través del switch fabric y con los enlaces y con los proveedores grandes te conectas a través de fibras ópticas. Esto es lo que pasa en las casas de carriers, por ejemplo en Miami, no voy a decir nombres porque ustedes conocen una muy grande, donde se hacen ese tipo de arreglos. Con algunos te conectas a través de la capa 2 y con otros te conectas a través de la capa física. Entonces, bueno, un poco de lo que les dije, lo que es el PIREN, es la conexión directa entre dos redes. Existen dos, el PIREN público, el PIREN privado. El público, como les decía, es hecho en punto de intercambio de tráfico. En el caso de las grandes redes, muchas veces es mejor cuando hay muchísimas redes que tienen poco tráfico y hace posible que con un solo punto te puedas conectar a muchas. El PIREN privado es hecho a través de enlaces privados, a veces solamente paneles de parcheo donde se ponen dos fibras interconectando dos routers y ofrece la ventaja de que cuando tienes grandes volúmenes de tráfico te ofrece un mejor control y una interdependencia de la capa 2 del switch fabric de un punto de intercambio del tráfico. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Una es mala, otra es buena. No hay malos ni buenos, las dos son iguales, las dos tienen ventajas, las dos tienen desventajas y va a depender mucho del análisis financiero y el análisis económico que ustedes hagan y qué les conviene hacer. Entonces, es cuestión de hacer análisis matemáticos, sobre todo de dinero, o más que nada análisis matemático de dinero y ver cuál de las dos es la que te conviene y en qué puntos te conviene. Hay veces que te conviene una y hay veces que te conviene otra. Entonces, no necesariamente blancos y negros, sino hay muchísimas tonalidades de grises en esto. Ahora, el siguiente paso, después de que la red de contenido ya se conectó a través de peering, también se dan cuenta que hay contenido que siempre es el mismo. O sea, el video no cambia, las imágenes no cambian, quizás si se distribuye código, software, el software no cambia, o tarda mucho tiempo en cambiar. Entonces, las redes de contenido se empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué no ponemos básicamente arreglos de disco a través de servidores que puedan servir todo ese contenido que tiene poco, que no es muy dinámico, que siempre es el mismo? Entonces, es donde empiezan las CDNs a poner, o donde nace el concepto de CDN y se empiezan a poner, básicamente son servidores, son servidores como los que encuentran en cualquier otro lugar, bueno, depende de la CDN, y estos equipos se ponen dentro de la red de los operadores. De tal manera que cuando tienes grandes volúmenes de tráfico, sobre todo video, ya no tienes que enviarlo todo por el tránsito o ni siquiera por los enlaces de peering, sino ese contenido ya vive directamente en la red del operador. En este caso, vemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, es como funciona algunas redes en algunos países, por ejemplo, en el NAP de Ecuador, de Fabián, bueno, es como debe de funcionar. Ustedes tienen la CDN que entrega el contenido, pero ese CDN tiene que conseguir el contenido de algún lado, ¿no? Es un contenido que no se mueve mucho, pero de alguna manera tienes que estar llenando los discos, hay que estar cambiando contenido nuevo por viejo. Bueno, ¿cómo se hace eso? A través de enlaces de tránsito, ¿no? Entonces estamos hablando que del 100% del contenido que tú podrías entregar de un proveedor de contenido, una parte la pueden entregar, una muy buena parte, el porcentaje va a variar dependiendo de la red, lo pueden entregar directamente a sus redes a través de estos servidores, pero hay otro pequeño o mediano cantidad de tráficos que la tienen que llenar o lo tienen que traer para poder llenar esos contenidos o tráfico incluso dinámico que tiene que fluir de alguna manera y eso fluye por los enlaces de tránsito, ¿no? Los enlaces de tránsito que veíamos hace unos momentos. Pero también existe el concepto de PIDING del que hablamos hace un rato, ¿no? Entonces, si ustedes tienen PIDING, o sea, si tienen cachés y además tienen PIDING con una CDN, bueno, la mayoría del tráfico, el tráfico ese que estamos hablando que se necesita para llenar los cachés, bueno, fluye también por un enlace de PIDING. Ahí no lo puse, pero es el rojo que llega directo, es un enlace de PIDING. Puede ser un enlace a un punto de intercambio de tráfico, hablaríamos ahí de un PIDING público, o puede ser un enlace directo de una fibra que también, como vimos, puede ser hecha directamente en un punto de intercambio de tráfico o en una casa de carriers, como le llamamos también. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la CDN? Bueno, que es mucho más fácil y más barato distribuir contenido. El contenido está más cerca de los usuarios, entonces también los delays, aunque los delays no importan demasiado, son importantes y sobre todo es una relación de costo de beneficio tanto para el ISP como para el proveedor de contenido. Y como les mencionaba, normalmente los servidores son como los que ustedes van a encontrar en cualquier otro lugar. Normalmente los servidores, la misma red de contenido, la provee. Ejemplos de algunas CDNs, bueno, tenemos lo que llamamos las CDNs tradicionales, como Akamai, como Cloudflare, como Level3, Limelight Networks, que son básicamente, si ustedes son un proveedor que no tiene su propia CDN, bueno, puede contratar a estas compañías y estas se van a encargar de hacer todos los acuerdos de piding, de colocar los equipos en las redes de los proveedores y ustedes les pagan a estas compañías para distribuir su contenido. Y están también las redes de contenido que son, donde el proveedor de contenido es dueño de la red de contenido. En este caso, bueno, tenemos a Netflix, tenemos a Google, posiblemente habrá algunas más, solamente unos ejemplos. Obviamente, hay muchísimas más, esos son los primeros que se me ocurrió en mi mente, pero son esos, los dos tipos diferentes que se pueden llegar a encontrar. Como les decía, las CDNs normalmente son servidores como los que encuentran en cualquier distribución de servidores. Se envían, el acuerdo normalmente, obviamente esto varía entre los proveedores, va a ser que se provee, la CDN provee los servidores, provee algún tipo de equipamiento. El ISP lo que provee, bueno, es el espacio, es la energía eléctrica y es las interconexiones de los servidores hacia su red. Y también algo que proveen son lo que llamamos manos remotas, que es decir, instalar los servidores, cambiar quizás algún disco cuando se dañen, la instalación de algún tipo de software que se tenga que hacer y bueno, mantenimiento de algún tipo que haya que hacer al equipamiento. Entonces, en general es una relación bastante costo efectiva, entre el ISP y entre el proveedor de contenido. Ahora, hablando ya un poco de qué cosas les podemos recomendar los operadores, qué cosas les puedo recomendar yo para mejorar sus relaciones con de PIDING y de CDNs. Bueno, vean por ejemplo por qué es importante, cuáles son los beneficios de estas relaciones. Cuando ustedes tienen CDNs, cuando tienen PIDING, lo que van a hacer es bajar la latencia de sus servicios, van a tener una mejor disponibilidad porque estamos hablando de que si llegan a perder el enlace de tránsito, bueno, tienen el PIDING, si llegan a perder el PIDING, tienen el tránsito y si llegan a perder esos dos, aún tienen la CDN en su red local para poder proveer servicios. Entonces, hay una mejor disponibilidad y hay un mejor desempeño. Esto es para los usuarios, por ejemplo, y para los operadores es igual, tus costos van a ser menores, vas a tener una mejor disponibilidad y además vas a quizás a tener más usuarios porque tus usuarios van a ser mucho más contentos, van a decir, bueno, si el Internet, porque los usuarios no saben qué hay atrás, para el usuario solamente existe el Internet, existe el servicio, entonces, él no sabe qué hay atrás. Entonces, va a decir, el Internet con este ISP es muy rápido y con este otro no es tan rápido. ¿Por qué? Bueno, porque este tiene CDN y el contenido que tiene gran demanda de ancho de banda, bueno, se entrega localmente y a un precio muy bajo y además de mejor, pues es más barato. Y bueno, como les decía, algunos tips, bueno, cuando ustedes tengan que llegar con su manager, les voy a dar algunos tips y bueno, ahorita vamos a hablar un poquillo, un poco más de ellos, PIDINGDB, cómo hacer el filtrado, los resolvers, la segmentación por IP, las relaciones que pueden llegar a tener con sus PIDING, sus peers y bueno, algunas cosas sobre monitoreo y calidad de experiencia. Entonces, la primera recomendación, no lleguen con su jefe y empiecen a hablar de BGP. Ese es el peor error que pueden hacer, o sea, no le digan, bueno, lo que pasa es que la S-PAT es más corto y entonces tenemos el delay es menor y entonces tenemos 30 milisegundos menos, no. Todas esas cosas técnicas son importantes para los managers, pero realmente no es lo que ellos quieren oír. ¿Qué es lo que ellos quieren oír? Lo que ellos quieren oír es que hay una razón financiera atrás de todo esto, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es un análisis de costo-beneficio. ¿Cuántos bits pueden entregar con una CDN y cuántos bits pueden entregar con un enlace de peering? ¿Y cuánto les cuesta entregar esos bits con una CDN y con un enlace de peering? ¿Por qué? Porque hay costos allí, no tienen costos, tienen que proveer energía eléctrica, tienen que proveer un switch. En el caso de peering, tienen, por ejemplo, que si se conectan a un punto de intercambio de tráfico, quizás hay que pagar una membresía, hay que pagar un enlace. En el caso de un peering privado, bueno, hay que pagar una interfase, hay que pagar quizás a una casa de carrios para hacer las cross-conexiones. Entonces, tiene cierto costo. Lo que tienen que hacer es sacar ese costo y luego sacar el costo que les da poner esos bits en enlaces de tránsito. Yo les aseguro que sin hacer análisis, CDN más peering es muchísimo más barato que hacerlo por tránsito. Pero es un buen ejercicio que ustedes pueden hacer y decirles a su jefe, mira, tenemos una inversión de 5 mil dólares para poner una CDN y para hacer un enlace de peering con una CDN. Y estamos transmitiendo una cantidad de bits que nos cuesta mil dólares al mes. Entonces, decir, cinco meses yo recupero el costo de inversión de comprar los switches, de poner los enlaces. Aparte, quizás hay un costo de operación, por ejemplo, de 200 dólares y aparte me cuesta 200 dólares. Entonces, hay la ecuación, como ven, no les estoy dando números reales, pero puede llegar a ser muy sencilla, es decir, en cinco meses recupero la inversión y además me cuesta 200 dólares en lugar de los 5 mil dólares mensualmente. Entonces, está muy sencillo muchas veces. A veces, como ingenieros, digo, yo soy ingeniero de entrenamiento, nos cuesta ver esas relaciones, ¿no? Nos cuesta, nosotros nos enfocamos la velocidad, los servidores, el BGP, el IPv6, pero a veces tenemos que cambiar un poco y ponernos el sombrero un poco de hombres de negocio y pensar en estas relaciones, ¿no? Entonces, algo que ustedes tienen que hacer cuando quieran vender un proyecto de CDN, cuando quieran vender un proyecto de peering, es no hablar de BGP, sino hablar del costo-beneficio que ustedes van a tener y de los ahorros que ustedes les pueden proveer a su compañía haciendo este tipo de relaciones. Esa es una pequeña tablita, básicamente lo que les decía, bueno, en peering, en CDN tenemos ciertos costos fijos, tenemos algunos costos recurrentes, como les decía, bueno, la capacidad, la colocación, son costos fijos, equipamiento, hay algunos costos recurrentes, si ustedes, por ejemplo, se conectan a puntos de intercambio de tráfico o si tienen que pagar con las conexiones. En el caso de tránsito, normalmente, el billing depende de cuántos bits ustedes pasen por esos enlaces. Entonces, tomen en cuenta esta tabla, traten de sacar el costo que ustedes están teniendo o que van a tener de este equipamiento porque a veces pasa que ustedes llegan con su manager y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Tengo que comprar dos switches con puertos de gigabit Ethernet y enlaces de 10G y aparte necesito pagar este enlace mensual para conectarme con la CDN y su jefe les va a decir, ¿qué? ¿Pagar más? ¿Por qué? Que ellos nos paguen o una cosa así, ¿no? Entonces, pero les tienen que decir también, bueno, pero ¿sabes qué? Si no lo hacemos, nos está costando esta cantidad de dinero y al momento de hacerlo lo vamos a ahorrar. Y es donde empiezan ya a tener sentido estas relaciones entre CDN y proveedores de acceso a Internet. ¿Cuáles son las ventajas, beneficios y no ventajas del billing y el tránsito? Bueno, las ventajas no monetarias de tener billing en contra del tránsito, bueno, es que tienen un PAD más directo, tienen cierta pueden predecir un poco el intercambio de tráfico porque no hay intermedio, no hay terceras partes envueltas en esto, les ayuda a incrementar la confiabilidad y la resistencia de su red y bueno, obviamente van a tener un mejor desempeño para sus usuarios. Obviamente, como todas las cosas tienen sus puntos negativos, por ejemplo, no hay SLA o generalmente no hay SLA porque estamos hablando de una relación de peering y estamos hablando de una relación de partnership, entonces no estamos hablando de una relación cliente-proveedor, sino estamos hablando de una relación uno a uno, entonces a veces no existen SLA. Los NOCs a veces pueden ser no tan eficientes como cuando estamos hablando de una relación o un cliente-proveedor, como muchas veces o la mayoría de las veces no hay intercambio financiero, no hay intercambio de dinero, todas estas son relaciones de uno a uno, entonces esa es una de las desventajas que se pueden tener en cuestión de hacer peering, obviamente cuando hacen peering necesitan manejar BGP, necesitan tener un sistema autónomo como lo mencionaron hace rato en la presentación anterior, necesitan tener su direccionamiento de IP y bueno, esos son costos de management, configuración, entrenamiento, etcétera, que muchos ISPs ya lo tienen, entonces no son, pero al final de cuentas son costos y son de las desventajas que quizás un ISP pequeño puedan ser o puedan jugar en su contra y son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos ese tipo de acuerdos. Ahora, ¿con quién hacer peering? Ustedes no hacen peering con cualquiera, precisamente por los costos que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué les puede a ustedes ayudar para decir necesito ahorrar ancho de banda con esta red, con esta red y con esta red? Bueno, hay muchas herramientas, algunas que les puedo recomendar. Bueno, hagan análisis de NetFlow, ¿no? NetFlow les entrega información sobre sistemas autónomos, sobre destinos, sobre orígenes, de cómo fluyen sus bits. Entonces, usen NetFlow. Hay herramientas de software libre allá afuera. Entonces, úsenla para saber cómo fluyen sus bits fuera de su red, con quién van, cuál es la cantidad de bits que están corriendo, cuánto me cuestan esos bits, cómo puedo hacer para que esos bits me cuesten menos, ¿no? Entonces, utilicen herramientas como NetFlow. Bueno, ya NetFlow, bueno, es el nombre anterior, ahora es IPFIX. Entonces, bueno, no todos los routers, no todo el software soporta IPFIX, pero bueno, es algo que ustedes ya pueden empezar a ver. Pero tecnológicamente lo que les digo es utilicen análisis de flujo, ya sea con NetFlow o IPFIX. Luego tenemos servidores, logs, que podemos ver hacia dónde se está moviendo nuestro tráfico. Y bueno, también podemos preguntarle a las redes donde creemos que se mueve el tráfico, preguntarles cuánto tráfico estamos intercambiando. Y bueno, luego hay que pensar cómo van a ser sus políticas de peering. Hay los que la tienen abierta, hay los que son selectivos, hay los que solamente hacen peering con los que son de su tamaño, etcétera. Pero bueno, esos son ya temas un poco más avanzados de peering, pero es importante también saber cuál es tu política de peering. ¿Eres totalmente abierto o eres selectivo? ¿Cuál es tu criterio de selección para hacer peering con algunas redes? Bueno, ya hablamos un poco de negocios. Después, otra herramienta que les recomiendo usar es peering.db. Peering.db es un portal, es un sitio donde ustedes ponen la información de dónde hacen peering, cómo hacen peering, público o privado, cuál es su sistema autónomo, quiénes son sus contactos, cuál es su política, si es una política abierta, cerrada. Por ejemplo, es el registro de Google, por ejemplo, este es en peering.db. Por ahí pueden ver el sistema autónomo de Google, una liga para los contactos que ustedes pueden llamar y decir, bueno, yo voy a peering.db, ya hice mi análisis de NetFlow, ya me di cuenta que tengo mucho tráfico con el ISPX, entonces voy al peering.db, busco al ISPX, encuentro su registro y me doy cuenta que él tiene facilidad para hacer public peering en diferentes puntos de intercambio de tráfico. Si el volumen de tráfico es muy alto, me puedo buscar dónde hacen peering privado. En un momento dado pueden encontrar y decir, ah, mira, los dos hacemos peering en el NAP Ecuador o los dos hacemos peering en México o los dos estamos en una casa de carriers en Sao Paulo. Entonces, ¿quién es el contacto? Ah, es John Smith, johnsmith arroba ISPX.com y en ese momento o peering ISPX.com entonces en ese momento les escribo y nos ponemos de acuerdo, hablamos, normalmente la mayoría de todos estos acuerdos son acuerdos de manos, decimos, ¿hacemos un peering? Sí, mira, tenemos 3 gigas de tráfico, ¿qué te parece? Mira, los dos tenemos en Miami, bueno, nos conectamos en Miami, un enlace de 10 te parece? Sí, y bueno, levantan sus tickets, levantan el peering y asunto arreglado. ¿Cómo lo lograron? Bueno, lo lograron usando una herramienta como el PIDINDB, después de yo haber hecho mi análisis, voy y busco a los ISPs que me interesan, los encuentro allí y entonces les escribo, negocio y levantamos nuestro PIDIN. Entonces, esa herramienta es muy importante, las redes de contenido, los grandes ISPs lo usan mucho para encontrar esas relaciones y saber con quién hablar. ya ha habido muchas pláticas, hubo tutoriales sobre el filtrado de BGP, entonces, es algo que es importante cuando hagan PIDIN, tanto PIDIN privado como PIDIN en punto de intercambio de tráfico, es importante que solamente anuncien lo que ustedes tienen y lo que ustedes acordaron anunciar con sus PIDIN. Ustedes no se quieren volver un proveedor de tránsito donde de repente la mitad de la internet fluya por sus redes, entonces es importante que utilicen filtros, solamente anuncien las redes que quieren anunciar, solamente reciban las redes que quieren recibir sus PIDIN. Entonces, el filtrado por BGP es una herramienta muy importante, yo les recomiendo que la usen siempre. A veces no es fácil porque ustedes tienen decenas, quizás cientos de enrutadores, entonces a veces no es fácil hacer esa configuración, pero existen algunas herramientas como el Internet Routing Registry que les permite con un lenguaje poder crear estos filtros y algunas herramientas donde ustedes pueden crear estos filtros automáticamente y hacer su vida un poco más sencilla. Aquí lo importante es, por favor, hagan filtros, no queremos lo que le llamamos hijacks y leaks de rutas o bueno, es algo que rompe el funcionamiento del Internet y bueno, si ustedes tienen filtros apropiados esto no va a pasar, entonces básicamente si ustedes ponen sus filtros la posibilidad de tener un route hijack o un leak es alta, entonces mi recomendación es pongan sus filtros cuando hagan PIDIN. Es un pequeño ejemplo, básicamente el routing la ingeniería de tráfico dice que el sistema autónomo 64 512 vamos a hablar del 12 está anunciando un barra 4812 hacia uno de sus peers pero al otro le quiere anunciar un barra 64 ingeniería de tráfico quiere anunciar una más específica. Entonces así es como debe de fluir el tráfico, el barra 48 fluye por este lado y el barra 64 fluye por este. Obviamente el barra 64 también va a fluir por este lado porque el ASPAT es más corto. Entonces ese es simplemente BGP. Sin embargo si por alguna razón el de arriba no pone filtros va a empezar a anunciar el barra 64 y el barra 64 que antes fluía por este lado como era la intención se coló hubo un leak y bueno ese leak se fue por allá y ahora el barra 64 está corriendo por el otro lado porque es una ruta más específica. Entonces es un ejemplo muy básico es un ejemplo muy tonto realmente esto no así en esta manera es difícil que pasa pero es uno de los ejemplos que pasa cuando ustedes nos ponen filtros apropiadamente. El tráfico que tenía que fluir por un lado empieza a fluir por el otro lado y el sistema autónomo 14 de repente se volvió un proveedor de tránsito del otro sistema autónomo cuando la relación era de peering. Entonces si esos enlaces no son de suficiente capacidad lo que va a pasar es que el sistema autónomo 12 va a empezar a tener problemas con esa red que se nos fugó. Entonces tengan cuidado pongan sus filtros y todo el mundo va a ser muy feliz. Uno de los trucos bueno no hablamos cómo hacen las CDNs para saber por dónde entregar su tráfico. Hay muchísimas formas de hacerlo una de las formas como las CDNs lo hacen es por el DNS. ¿Por qué por el DNS? Porque no siempre es fácil ver la IP del usuario. Entonces por cuestiones de diseño por ciertas constraints no siempre es posible saber la IP del usuario final pero lo que sí podemos ver o lo que sí pueden ver las CDNs es ver la IP del DNS que está haciendo el request para traerse un contenido. Aquí la primera regla es un DNS resolver es diferente a un DNS autoritativo. Cuando le pregunten cuáles son las direcciones de tu DNS resolver por favor no les envíen las direcciones de sus DNS donde tienen sus dominios son dos cosas diferentes DNS resolver sirve para resolver los nombres o sirve para que sus usuarios puedan resolver los nombres de otros dominios DNS autoritativo es donde están sus nombres de dominio entonces son dos cosas diferentes. Entonces como les decía a veces se utiliza el DNS resolver para saber esto entonces es importante la diferencia entre los dos aunque no lo crean a veces la gente se confunde. Lo que a veces llega a pasar es que como se utiliza el DNS para de alguna manera adivinar o inferir en donde está el usuario si ustedes tienen usuarios distribuidos alrededor del mundo y todos utilizan el mismo DNS resolver quizá para la CDN pueda ser difícil saber cómo servir ese usuario y de repente van a terminar con usuarios que están en Hong Kong y son servidos por un caché que está en Brasil. ¿Por qué? Porque comparten el mismo resolver y la CDN no sabe por dónde enviarlo. Como ese es un problema muy típico las CDN se han empezado a buscar qué otras cosas pueden hacer para inferir cómo entregar el contenido pero en algunos casos esto les puede ayudar el segmentar sus resolvers regionalmente de tal manera que la CDN tenga una mayor probabilidad de adivinar y de saber de una forma confiable dónde están sus usuarios. igual por las direcciones de IP muchas veces pueden ustedes también segmentar sus servicios por ejemplo móvil con ciertos rangos de IP DSL con otros rangos cable con otros rangos enterprise con otros rangos de IP fibra hacia la casa con otros rangos de IP porque también estos son señales que le pueden enviar a las redes de contenido para saber no solamente dónde están sus usuarios sino también qué tipo de usuarios son y qué contenido la red de CDN puede servir mejor dependiendo del tipo de usuarios que tengan. ¿Cómo ustedes señalizan esto a las redes de contenido? Bueno, hay muchísimas maneras pregunten a su proveedor de CDN cómo pueden hacerlo pero son interesantes porque también la CDN después puede darles datos de cómo estos prefijos de IP se comportan dentro de su red y a ustedes les puede servir saber cuál es el comportamiento para detectar problemas o para ver cómo es la calidad de su servicio en ciertos servicios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Relaciones de PID esto es bien importante es un arreglo mutuo de intercambio de tráfico. Peers son peers somos iguales somos partners somos amigos no somos clientes no somos proveedores somos peers entonces no se comuniquen con sus peers como yo soy tu cliente ¿por qué el enlace está lento? No, somos peers es una relación donde los dos tenemos que jugar igual. Igual, somos clientes entonces no me voy a comunicar con otro proveedor de contenido y decirle tú eres mi cliente no somos clientes somos ni clientes ni proveedores somos uno a uno entonces tomen muy en cuenta eso. A veces hay que cambiar un poco el chip ¿no? A veces en lugares donde la cultura del PID no está totalmente permeada como funcionaba es que antes me conectaba con el con el el gran proveedor de internet y esa sí es una relación de cliente proveedor porque yo le estoy pagando. En una relación de PID no hay intercambio de 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 dinero es una relación de uno a uno entonces esa relación cliente proveedor no existe entonces olvídense de eso somos peers somos iguales los dos tenemos responsabilidad al mismo tiempo de asegurar que ese enlace esté arriba o esa cantidad de enlaces sea la suficiente como para proveer un servicio a todos los usuarios entonces tomen eso bien en cuenta. Y bueno ya como uno de los últimos puntos es monitorear la calidad de experiencia del usuario la meta principal de una CDN es mejorar la calidad de experiencia de los usuarios es reducir los costos de entrega de esos BID entonces es bien importante que ustedes monitoreen sus enlaces de peering vean que si están llegando a cierto nivel de ocupación se comuniquen con su otro PID si ven que sus cachés se están llenando bueno comuníquense con su proveedor de CDN bueno con su partner de CDN y platiquen a ver cómo es posible que puedan incrementar la cantidad de servidores o el ancho de banda que ustedes tienen en un enlace de peering entonces es bien importante que estén monitoreando esto no se lo dejen todo a la CDN la CDN no se lo dejen todo a los ISPs como les digo es una relación de partnership de uno a uno entonces es importante que ambos puedan o ambos hagan este tipo de análisis muchas veces las CDN tienen estos análisis los ISPs también tienen análisis por NetFlow y a veces se comparan y creo que muchas veces esos análisis son muy parecidos obviamente con sus diferencias en la metodología de obtener los bits pero es una buena forma también de comprobar que lo que está viendo uno esté correcto porque coincide con lo que está viendo el otro entonces es importante algunos proveedores de contenido también les proveen algunos reportes que ahorita vamos a ver para poder ver cómo está su red dónde pueden mejorar e incluso pueden comparar un ISP con otro este que vemos aquí a continuación lo hace Netflix no quise poner ahí los nombres de los ISPs para que nadie se sintiera ofendido este este es por ejemplo de Chile Netflix lo saca para varios países y bueno lo que hace es que por las diferentes métricas del end to end que ellos obtienen de cómo se conectan sus cachés esto lo estoy infiriendo no sé cómo funciona realmente pero supongo que debe ser así funcionan sus cachés y bueno pueden obtener ahí cierta velocidad promedio y ustedes pueden como usuario ir a estos lugares y ver cómo funciona el internet y cuál es el proveedor que me da un mejor servicio con este proveedor de contenido entonces son algunas de las cosas que ya están haciendo otro que lo está haciendo es Google con el video quality report es una medida de cuál es la calidad de YouTube en HD y esto actualmente Google solamente lo tiene en Canadá no hay planes para sacarlo en ningún otro país de acuerdo a las informaciones públicas de Google pero lo que les puede dar es un comparativo ustedes como usuarios pueden ver un comparativo con diferentes ISPs pueden ver qué ISP les da HD o es HD verified como se le llama y pueden ver cuáles de los ISPs en su región tienen HD verified entonces pueden comparar un ISP con otro y pueden decir mira este ISP me da HD verified y este no entonces igual me puedo cambiar ¿no? es una forma en que los ISPs pueden incluso promover sus servicios porque dicen bueno yo soy ISP verified y también además este reporte no solamente compara ISPs con ISPs sino compara ISPs en una región nada más o sea un ISP en British Columbia no lo va a comparar con ISP en Quebec porque están en diferentes regiones o en el caso de Canadá sí lo hace y tampoco compara ISPs con productos diferentes o sea esto va a comparar fibra con fibra DCL con DCL cable con cable etcétera ¿no? y bueno es básicamente esto las conclusiones la conclusión principal que les quiero decir es bueno cuiden su red traten a sus proveedores de contenido los proveedores de contenido traten a sus ISPs como pares de hecho es una relación ganar-ganar y bueno y traten de trabajar en conjunto porque este tipo de cosas son las que han permitido que el internet siga creciendo siga creciendo porque es mucho más fácil y mucho y mucho y mucho y mucho mejor entregar los bits de esta manera ¿no? entonces hagan análisis también de CAPEX de OPEX para poder ver dónde pueden entregar o dónde pueden tener una buena CDN entonces un poquito preciudado al final pero bueno es básicamente el mensaje y bueno muchas gracias muchas gracias Arturo no tenemos tiempo para preguntas gracias Gracias por ver el video.